Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Café Rico. Ante la llegada del verano y nuestros suscriptores que nos preguntan que quieren bebida fría, hoy les vamos a presentar una bebida que personalmente a mí me encanta, que es un ice coffee. ¿Cómo se hace un ice coffee? Va compuesto de helado de vainilla, café frío y nata. Vamos a ello. Pues ya tenemos preparado todo el material que vamos a utilizar para hacer nuestra bebida. En primer lugar tenemos un vaso de 33, que es la medida que vamos a hacer nosotros. Luego, seguidamente, utilizaremos helado de vainilla, pero cada uno que se eche helado al gusto. Nos ayudaremos de una finza especial para helado. También tenemos nuestra nata montada, que eso viene al final. Y nuestro cold brew, que hemos preparado 24 horas antes, que ya vieron en vídeos anteriores, para saber cómo realizarlo correctamente. Y utilizamos nuestro café molido grueso, para café de la italiana o de filtro. Y una pregunta que me han hecho. ¿Por qué el café está tan oscuro? Hay que darse cuenta que en este proceso dura 24 horas de maceración. Entonces, el café lo que hace es coger color y más esencia. Vamos a realizar la bebida. Empezamos con el helado de vainilla. Echamos una bola. Y si nos gusta, dos. Y no hay problema. Eso ya viene al gusto de cada uno. Seguidamente, cogeremos nuestro cold brew. Y llenaremos el vaso hasta un 75% de la capacidad. Y por último, la nata montada. Como yo soy goloso, voy a ser generoso. Decoraremos con un trocito de chocolate. Y nuestra cañita para degustar. Ya tenemos preparado nuestro iced coffee de café rico. Una bebida muy buena, muy degustosa. Ideal para el verano. Si te gustó este vídeo, dale un like. Y no olvides hacer tu comentario aquí abajo. Ya tenemos disponible nuestra tienda online, para recibir todos los productos de café rico en casa. Nos vemos en un próximo vídeo. Saludos.